Verte otra vez Verte otra vez Tengo ganas de reír Es gracioso el juramento Que tatué mi pecho Cuando te mordí No es suficiente No es corriente Que me mires así Sangre de vidas que había cerrado tras de mi Una bella señorita A un minuto de brisa Y no la vi venir Una magnolia en su pierna derecha color gris Y unas simples balerinas Con las que vestía Todo el porvenir No es suficiente No es corriente Que me mires así La sinvergüenza Se dio la vuelta Es el error de aquí No es suficiente No es suficiente No es corriente No es corriente Que me mires así La sinvergüenza Se dio la vuelta Se dio la vuelta Y se la veo de aquí ¡Gracias!